Buenas noches, estamos directamente de Multicine. Hoy es miércoles 2x1, día que voy porque soy pobre. Está carísimo. Está lleno, 2x1 no tan caro. Qué carísimo son estas pipocas gaseosas. 25 sale una pipoca gaseosa. Está carísimo. Y tiene combos más caros abajo. Abajo. Y se quiere pedirlas, todo. Vamos a mostrar. Sale el precio de los cines, solo para la pipoca. Entonces, ¿qué se hace? Quien es pobre como yo. Ainda está el día de Bolivia, todo. Pues de La Paz. Mejora de Bolivia la próxima semana. Aquí está lindo. Y lleno de personas. Salas Plus, más emociones. Un poquito más caro. Hoy no estaba tanto. Hasta que fui en La Plus. Pues no me gusta. Soy tacaño. Pueden este café, no es caro. No es caro. Y aquí. Aquí ya estamos en la 20 de agosto. Algo así. Está avenida aquí en Sobocachi. Hay aquí. Hay aquí. Hay aquí. Empieza a vender papitas. Todas las cosas. Varios tipos de papas como de cine. Aquí no son tan baratos, mas ahí hay más. Ahí mira. Ahí tiene aquí al lado. Y son muchos. Adelante de todos los kioscos venden cosas para el cine. Y ahí antes. También algunas personas iban a comprar aquí en la esquina. Tienen que tal. Mas que tal ahora no está tan bueno. Está un poco venezuelano. No. Porque es un golpe. Como venezuela ahora. No. Es porque no tiene cosas. Y. Aquí. Estamos. Se quiere comprar coches también. Nisan. Compañía japon. Nacional. Nipon. En japonés. Y aquí más. Mira. Ahí tiene como. Pipoca. Platanito. Papa. Y como está lleno. Porque. Todos quieren ir en dos por uno. Entonces estamos aquí. Está show todo lleno. Ali que está. O que tal cabre. No voy a entrar. Que es triste. Y aquí. Estamos. Y ahora voy porque. Me obligaron a mirar una peli. De Deadpool. Que me gusta este tipo de peli. Mamoy. Entonces. Es esto. Y ahora como está lleno. Con filas. Es un día de tranquilidad. Los. Miércoles. Dos por uno. Para probar esto. Si. Gracias. Y cuanto está. A diez mil ya. Ya es este. Grandote. Si. Gracias. Tiene gusto de pizza. Que en planta baja es. Esa. Tiene amostra. Mucho salado. Y aquí. Un poquito de quesito cheddar. Un poquito de queso. Un poquito de queso. Un poquito de queso. Con queso. Un poquito de queso. No se toma mamá. Hay que. Pepe. Listo. Y toma esto. Y ahora. Volverlo. La infierno. Bueno. Que ya tenga. Entonces esto. Hasta luego.